¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly, sin gran cross! Y el día de hoy chicos os traigo ni nada más, ni nada menos que información muy fresca que se ha filtrado hace literalmente nada por el servidor de filtraciones de Discord y demás Así que me he dicho, ¿por qué no hacer un vídeo de esto? Y así que la gente se vaya enterando y demás, que es importante para quien quiera tenerlo en cuenta Y demás, ahí va a haber gente a que le dé bastante, pero que bastante igual Porque al fin y al cabo, este vídeo, como habéis visto en el título y demás Tiene que ver con todo el tema de la colaboración Y hay mucha gente que se la suda de una manera antropomórfica No, sino lo siguiente, es una locura de la manera que se la suda Pero ahora en serio, no sabemos qué puede pasar con la colaboración Me refiero, pensad en otras colaboraciones La colaboración con Overlord, Albedo está hiper mega ultra rota Lo mismo con este tipo de personajes, hacen lo mismo Pero en fin chicos, antes de seguir con el vídeo Me encantaría que dejaseis un like si os gusta este tipo de contenido Al igual que una suscripción y demás, si sois nuevos Claro que sí, también tenéis Discord, redes sociales por si os interesa Sobre todo el Discord, que ya somos cada vez más y más Y nada, hoy ya sabéis que hemos tenido todo el tema de la actualización de Shin ¿Vale? La actualización de Shin y el nuevo Gloxinia que la he traído nada más Ha salido, pero evidentemente no sé si subirla... Si subir este tipo de actualizaciones tan... a la primera Porque no lo ve tanta gente, porque a lo mejor estáis durmiendo O os cogen un horario que no os viene bien Y claro, ahí entonces es cuando el vídeo se me tira y se me va a la merda Y es como, tío, he subido el vídeo de los primeros, por no decir el primero Y es como, al final acabo como el último, ¿no? Y es como... pochito, la verdad La verdad que pochete, ese tipo de cosas La verdad, es como que te tiran bastante para abajo Pero bueno, en fin, chicos, vamos a comentar todo el tema de lo del día de hoy Que es, ya os digo, lo de la colaboración Como bien os comenté, se ha cumplido lo que dije De Shin va a ser el típico banner De, oh, viene un estepa banner tal En Marvel es como que no lo va a tener ni en cuenta Que me refiero con que no lo va a tener ni en cuenta Es como si te meten un banner Pero para ellos no han metido ningún banner Y por lo tanto aprovechan Y la semana siguiente te meten otro banner más ¿Vale? Que en este caso, como ha confirmado este señor de aquí Que lo tengo por... El comentario está por aquí Mirad, lo voy a ampliar para que lo veáis mejor Dice Shin y Gloxinia hoy ¿Vale? Hoy es la versión japonesa Día 25-26 ¿Vale? Y lo que vendría siendo la colaboración Con Tower of... Con Tower of God ¿Vale? Tower of God era Lo tengo por aquí No lo tengo el nombre ahora mismo Pero creo que... Creo que era así No recuerdo muy bien el nombre Pero bueno, da igual Que viene la siguiente semana Ya os digo, se las ha sudado lo del estepa banner Es como un banner imaginario Como si no existiese Y tenemos colaboración la siguiente semana La madre que los parió, eh Yo solo espero que los personajes No estén increíblemente rotos O sirvan muchísimo Porque si no voy a estar muy jodido Porque habrá que comprar skins Habrá que tirar a los banners Hasta que salgan todos los personajes A lo mejor si uno está muy roto Habrá que sacar los 6 de 6 Es que las colaboraciones Siempre dejan secos Además Que esto no es todo Porque es que Siguiendo con todo el tema Del horario y fechas De los banners Esto lo han publicado Es decir, la colaboración La van a sacar la semana que viene Porque es que se les ha filtrado Si no se les hubiese filtrado No la habrían sacado ¿Por qué? Porque se han saltado un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se han saltado 6 banners 6 putos banners El 1 que equivale a San Valentín Uno el del festival Otro el que viene después del festival Otro más, por decirlo así, de relleno Luego otro que es en teoría de catástrofes Otro también que es de relleno En su día fue de relleno Y luego vino la colaboración De Rudeus, Eris, Roxy y Slane Por abril Es decir, esta colaboración Seguramente habría tocado por abril Y seguramente por estas fechas Ragnarok como todos los años Porque por estas fechas Siempre sacan una colaboración Digo, un update Una actualización de Ragnarok Siempre Siempre la sacan Pero este año Pues evidentemente han invertido Y han alternado Todo el tema del calendario Y demás cosillas Porque es que se les ha ido de las manos Yo espero que el del trabajador ese Que lo filtró O que se le filtró todo Espero que, yo que sé Que hayan hecho algo al respecto Porque no tiene ningún tipo de sentido O que controlen más su ciberseguridad O algo del estilo Aunque, ya te digo Esto ciberseguridad No es porque Es una captura de pantalla O sea, una captura de pantalla Es una foto con otro dispositivo Ya sea con un teléfono O cualquier otra cosa Y luego lo han subido a Lo han subido a la red Y demás Así que Hay un subnormal Que es el que filtra la información Y todo ese rollo Así que no sé Quien cojones habrá sido Pero que no lo haga más Porque la verdad es que Como que alterna todo Y es como Vale, después de esta colaboración Diréis Bueno, un poquito de descanso ¿No? Después de esta colaboración ¿No? Un poquito de menos ajetreo Un huevo y medio Un huevo y medio Chicos Porque después de esta colaboración Tocaría San Valentín O no sé si la meterán Entre medio El banner de San Valentín Si se supone que la colaboración Llega la semana que viene Que es la semana del 31 Del 31 de enero San Valentín Debería de ser Claro, la semana del 8 de febrero De descanso Y San Valentín Cae justo el 14 de febrero Así que lo cuadran bastante bien Pero Luego después de ese banner O sea, ese es el único banner Que tenemos de descanso El de San Valentín Luego tendríamos Un banner festival Más O sea Colaboración Festival Luego me imagino Que como habrán alternado Todo el tema de los banners Es decir Los banners que hay De por medio Hasta la colaboración Hasta la supuesta colaboración De abril Que ya no es una colaboración Seguirán estando ¿Vale? Seguirán estando Me imagino Pero La colaboración Me imagino Que en abril Se sustituirá Por lo que vendría siendo Un banner de Ragnarok Y con la actualización De Ragnarok Porque tienen que meter La nueva bestia del nido Tienen que meter El nuevo personaje Que seguramente sea El Baldur este Y tienen que meter Más personajes ¿No? Yo solo espero De verdad Que solo espero Que la colaboración No esté Hiper mega ultra rota Me refiero a los personajes Pero Yo creo que Si que van a estar fuertes La verdad O sea Solo tenéis que pensar En colaboraciones Como las que ha hecho En Marvel Con sus propios juegos Que es de Por ejemplo El de King of Fighters Kyo Kusanagi Omega Rugal Esos personajes Eran Jesucristo Pero eran Jesucristo De una manera increíble Que si el Kyo Metiendo todas las desventajas Con el fuego Y aliándose Con el Celdris World Festival Que si el Omega Rugal Pegando daño en área Con todo el tema De lo de la perforación Y demás Era una putísima locura Lo del tema De la colaboración Con Con sus juegos Y luego Cuando la volvieron a traer De nuevo King of Fighters 2 Por decirlo así Vino con Terry Que no fue menos Que con su ult Y ya Con 2 o 3 de 6 One shoteada O sea Eso era una putísima locura A ver que cojones A ver que cojones Hacen con estos personajes Que les estoy viendo Aquí las cartas De momento Este señor No parece estar muy cheto Tiene una carta ahí Que es para buffarse Tiene una carta ahí Que es para meter como Desventajas O algo así Del estilo Ya veremos la pasiva Y ya veremos La ultimate Pero de todos modos Yo creo que viendo esto Gloxinia LR Se lo nerfea bastante ¿Por qué se lo nerfea Bastante? Por el mero hecho De De que deshabilita Las cartas De ventajas Y también deshabilita Todo el tema De las otras cartas ¿No? Ofensivas Así que Mucho Pero que mucho cuidado Aunque esta carta No es ofensiva Es como más De desventajas Infectar Y todo ese rollo Pero Ya veremos A ver como Lo hacen con Todo el tema De Gloxinia La verdad Tengo mucha curiosidad O sea Es que se viene Se viene en cosas Muy cargadas Que si ahora El Gloxinia LR Que si la colaboración Que si un nuevo festival Se vienen Infinidad Pero infinidad De cosas La semana que viene Voy a tenerla Muy pero muy cargada Seguramente Tengo que hacer Directo Para tirar Diamantes A la nueva colaboración Y demás cosillas Así que seguramente Ya os digo Por el miércoles O el jueves Estaré en directo Lo tenéis que tener en cuenta Chicos Os veré por aquí Y nada Yo creo que no tengo Nada más que comentar Esto es absolutamente todo Que ha venido El nuevo banner de Shin Que es como totalmente inútil Porque no lo cuentan Y la semana siguiente Viene la colaboración Luego tenemos Todo el tema Del banner Bueno del banner Del nuevo Gloxin LR Que ya lo he comentado Todo el tema De la actualización El día de hoy También os he comentado Un poco como han alternado Todo el tema De los banners Os he contado también Un poco lo que creo Y pienso de esta colaboración Que no creo que vaya a ser pocha Lo cual me preocupa bastante Porque me van a hacer Comprar skins Y me van a hacer gastar dinero Y me van a hacer gastar dinero real La verdad es que no No me gusta eso No me gusta para nada Porque estoy pelado También ahora mismo En Grand Cross Creo que tengo Como entre 70 O 70 casi A lo mejor Llego a 100 diamantes Así que Fíjate tú Si ando jodido Porque claro Como le he comprado Las skins al Meliodas Y de todo Pues es como Vale Quizás estamos muy jodidos Si como estos Esta gente encima Sirva para el team de humanos O para más el team De razas desconocidas O algo así del estilo Esto va a ser Una putísima locura Porque Cuantos team de humanos Barra razas desconocidas Van a haber ya Porque obviamente No creo que vayan a pertenecer A hadas A no ser que me esté perdiendo yo Un lore Muy increíble La verdad Tiene pinta de Pertenecer a humanos Raza desconocida Y Deja de contar La verdad Demonios Ni de coña Arcángeles O diosas Ni de coña Gigante Obviamente Ni de coña Y bueno En fin Es lo que hay chicos Yo creo que va a ser algo así En cuanto a las categorías Y Y a ver que tal A ver que tal Pero bueno Ya tenemos fecha para la colaboración Esto es la semana que viene En la versión japonesa Nosotros la semana que viene Tenemos a Gloxinia LR Así que Mucho Pero que mucho cuidado Y madre mía Nada más entrar en febrero Nada más entrar en febrero Vaya estampada Que me voy a pegar En fin chicos Hasta aquí estaría el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya informado Que es lo importante Cualquier tipo de duda Con GranCross En general Podéis comentármela Porque abajo en los comentarios O en redes sociales ArrobaGranInGame Tanto en Twitter como en Instagram También tenéis el Discord Y ahora sí que sí Un saludito Activad la campanita Para que Youtube Notifique de todo Y absolutamente todo Mi contenido Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De Seventedly Sin GranCross Adiós